Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a El Camino del Rol. Estamos muy próximos, estamos a unos días de que termine el año y no quisimos dejar pasar la oportunidad de poder ser agradecidos. Queremos darle muchísimas gracias a nuestra producción, a Black Halo, a Quirófano Estudio, a Discos y Cintas Denver, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos acompañó durante todo este año. En esta primera temporada nuestras expectativas quedaron rebasadas y por mucho. No teníamos la dimensión de lo que esto iría a pasar. Y así llegamos a 41 programas, 41 invitados, más un especial. Estamos cerca de 75 mil vistas. Nosotros estamos muy, muy felices con esta primera temporada. Y quisiéramos hacer un repaso, un recuento por ahí de nuestros invitados y de esos momentos que sin duda nos van a faltar muchísimos de mencionar, pero quisimos hacer este programa a modo de un cierre de temporada, porque no nos podíamos ir sin darle las gracias. Esto arranca por ahí el 9 de febrero, del 9 de febrero de 2022, y tuvimos aquí, aquí en el estudio, esa primera participación, nuestro primer invitado, el maestro Danilo de Arcángel Urbano, con él un musical maravilloso. Pudimos escuchar aquí en Acústico, tu eterno enamorado, con esa fuerza, con esa calidad, abrimos, abrimos esta primera temporada del camino del rol. Y así llegó el maestro Ernesto Guerrero de Los Cafés, nuestro querido Chente de Bigamia. Y para el cuarto episodio, aquí tuvimos a los hermanos Partida. Transmetal, con 35 años, con 35 años de trayectoria, nos vino a presentar su más nueva producción. Transmetal vino a presentar el disco Adiós Satanás. Y con este, el inicio de una gira por la Unión Americana, y después regresando aquí al país, una gira, una gira muy extensa, con su Adiós Satanás. Y para nosotros fue de verdad maravilloso, un todo un honor, poder tener aquí, esta presentación del material de Transmetal, a tantos años de trayectoria. Obviamente hablar de Transmetal, y hablar de nuestro rock nacional, nos viene a la mente inmediatamente el infierno de Dante. Yo creo que el infierno de Dante como tal, tiene un lugar especial en nuestro rock nacional. Y hoy, quisiéramos escucharlo con ustedes. El infierno de Dante. El infierno de Dante. El infierno de Dante. El infierno de Dante. Lo bueno te he reconocido, os ha picado dolor Estoy fierro, y fierro me vende Estoy fierro, y fierro me vende Tirado de enfermo, evolucioné jamás lo Fue en el cielo y soledad, la madre se desaparece Si los pensamientos, te debas de todo el mundo Lo bueno te he reconocido, os ha picado dolor Estoy fierro, y fierro me vende Estoy fierro, y fierro me vende Treinta y cinco años de metal Te arrojaron otro mundo, el mal y el bobo se hace sangre Donde mueren los pueblos, y el cielo se arriesgará amorizado Misiones cifusculares, demonios y diamantes Se despierten ante tus ojos, en la oscuridad indébil Y el hombre, y el amor Te arrojaron el estremicio, se lucha solo, arrepentimiento Se devoltan las ganas de haces por otra vida, si se torna Millones de armas oxidadas, el camino de balanza de dolor Esperar otra abandonidad, subiendo en la eternidad Este infierno, infierno, te vende Este infierno, infierno, te dañe Donde mueren los huevos, y el abierto y así continuamos en nuestro andar por el camino del rol todavía era muy temprana la temporada y nos visitó Jesús del Cadillo de Nota Negra estuvo aquí sin hogar posteriormente vino nuestro querido Bully de Rosal Negro personal capacitado para el rock and roll a la siguiente semana estuvimos aquí en entrevista al maestro Hugo Tamayo con el maestro Hugo Tamayo vinieron algunas pláticas muy profundas unas revelaciones bien bien interesantes que le agradecemos muchísimo esa sinceridad esa sinceridad de repente dura pero que necesitamos hacerle patente a la banda para que empecemos a entender cómo de repente podemos ir de un lugar a otro de una arriba a abajo y tener esa profundidad al escribir con el maestro Hugo Tamayo tuvimos un par de musicales donde a mí me encantó poder escuchar así tan de cerca Doncella de Cristal de hecho es una de mis rolas favoritas y tenerla tan cerca con el maestro Hugo es algo que para mí se queda y le agradezco tanto a la vida que me lo deje vivir así y que quería compartírselo vino Luis Gabriel de Nostalgia Urbana y al siguiente capítulo David Tapia de las Almas una banda de Irapuato, Guanajuato que en su paso aquí por la Ciudad de México tuvimos a bien poder platicar con ellos y tener esa elocuencia realmente de ese camino que se tiene que recorrer pero si hablando físicamente de kilómetros aquí tuvimos a las Almas para el capítulo número 11 tuvimos el honor tuvimos la fortuna de poder platicar con Kenny Aviles con Kenny con nuestra eterna Kenny de Kenny y los Eléctricos con una trayectoria que viene desde 1980 y un arraigo yo creo que de los más de los más fuertes en nuestro rock teniendo la formación de los Eléctricos de esa Kenny y los Eléctricos desde 1980 hasta la fecha ella nos platicaba de los músicos que han que han transitado ese camino el camino de Kenny y los Eléctricos desde un Lino Nava desde un Alexintec desde tanta gente desde tanta gente y yo una sorpresa con Kenny que a tantos años a tantos escenarios a tanta historia nos confiesa que aún hoy está tomando clases de canto tener esa intención de perfeccionar de perfeccionar el show de perfeccionar el arte de perfeccionar el canto creo que es una muestra maravillosa de la grandeza de la humildad y Kenny a tantos años de tener roto el corazón ella estuvo aquí en el camino del rol y con este tema quisiéramos recordarla recordarla ¡Gracias! 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 No tengas miedo, enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte esta noche Puedo hacerte sentir bien Todo el año junto a mí Hay quienes se prometen oro Yo prometo el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo, enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte Girando, volando de amor Girando, volando de amor Oh, 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 oh Girando, volando de amor Oh, 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 oh Girando, volando de amor Girando, volando tú y yo No tengas miedo, enamorarte No huyes, no huyes de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyes, no huyes de mí Qué bonita es la vida, mi amor No huyes, no huyes de mí Qué bonita es la vida, mi amor No huyes, no huyes de mí Qué bonita es la vida, mi amor No huyes, no huyes de mí Qué bonita es la vida, mi amor No huyes, no huyes de mí Nuestro andar por el camino del rol continuaba continuaba, ya teníamos ahí la lista la lista de los próximos invitados, porque comenzó esta interacción maravillosa con el público que es algo que de verdad yo les quiero agradecer muchísimo, esta interacción de pedir a los artistas que ustedes querían ver, ver aquí sentados en el estudio del camino del rol y así estuvo el maestro Mike de Disturbio, nuestro buen sapo de Destino Perdido, Roxy con tantos años de trayectoria Chucho de Ángel Ambulante el maravilloso Israel Vásquez de Roll Bar y llegó Lagarto Metung Lagarto Metung que además de hacer garrobos tiene a bien aquí en la casa en Discos y Cintas Denver tener este proyecto de Metung donde se está fusionando el metal con el punk y empieza a hacer colaboraciones con invitados es algo maravilloso que usted no se lo puede perder usted no se lo puede perder Lagarto Metung bueno, como tal Metung es el proyecto y está maravilloso y está aquí en el catálogo de Discos y Cintas Denver vino el dragoncito de Migraña Social el buen Danny de Sueño Asfáltico Jesús con su pandillero y llegaron los gemelos Ramírez el vagón blue tuvo participación en el camino del rol particularmente el estilo particularmente el trabajo de vagón blue para mí para mí es increíble he de confesarle que yo no había tenido la oportunidad de escuchar tanto de tener tanto contacto con vagón blue hasta que los los vimos aquí no nos sabemos todo de verdad yo estoy maravillado con este mundo de nuestro rock nacional y tener aquí a los gemelos fue algo maravilloso un par de un par de rolas que tiraron aquí que a mí se me quedaron ahora son de mis favoritas y están en el playlist que escucho yo cotidianamente poder escuchar tiempos de cambios y al corazón de vagón blue aquí en acústico tan de cerquita para mí fue una experiencia maravillosa y así llegó aquí a el camino del rol sur 16 sur 16 yo creo que es un un obligado en nuestro rock nacional se pueden decir tantas cosas esta esta particularidad que la vida misma les otorga al tener a todas vistas ese legado un legado que inició el maestro Javier Rangel un monstruo de un tamaño inconmensurable si hablamos de rock nacional creo que estamos hablando de Javier Rangel la vida de repente no lo ha quitado y hubo un espacio donde existía esa incógnita esa incertidumbre que vino a despejar Ángel nuestro buen Ángel Rangel para tomar las riendas del sur 16 y aquí estuvimos platicando sobre ese legado sobre ese sobre ese transitar del camino del sur 16 donde Ángel tiene que tomar de repente muy joven las riendas de un proyecto que venía empujando fuerte que de repente el público que es el juez más justo te exige te demanda te pide y es así como Ángel Rangel empieza su transitar en el camino de nuestro rock nacional este episodio tiene una particularidad también porque es el que más vistas ha generado muchas de esas vistas son comentarios donde la gente parece que de repente no está de acuerdo y y no sé no sé qué tanto no sé qué tanto valga la pena de repente hablar sobre sobre este este fenómeno en redes sociales el tan mencionado hate el odio el reclamo el señalamiento efectivamente existen tantos proyectos y obviamente como individuos pues puede no gustarte puede no gustarte puede no interesarte puede ni siquiera puedes hasta tener la razón en que no es no es el correcto pero no sé qué tanto valga la pena nosotros extender tanto esas opiniones o llevar por tanto tiempo esta esta negatividad hacia el proyecto efectivamente usted como público es el juez más justo pero si algo pudiéramos pedir para este año que está por comenzar será un año sin tanto odio será un año sin tanta negatividad efectivamente lo pueden calificar si y entendemos en estos comentarios cómo se puede construir o se puede trabajar yo creo que tenemos un año con mucho con mucho que trabajar vamos con sur 16 esta rola pues pues refleja de todo lo que se vive en el ámbito del rock and roll esta canción da el título a nuestra última producción se llama el fantasma y dice así gracias Noche Noche La calle Sin luz Llevo Quebró mi corazón Y no puedo No quiero Escaparme De aquí Busco Droga, sexo y alcohol Es que yo Me siento solo Y no hay nadie Que pare mi sufrir Pues yo Sigo muriendo No, no Sin amor Arde mi corazón Vacíos Que se teme existir Yo camino Como un fantasma Sin ti Sin amor Sin amor No, no No, no Ruidos En un Callejón Siluetas Muy extrañas Se acercan a mí Con el frío De mi Soledad Una sombra Que en mi espalda Me parece hablar Caminando Caminando con el gesto frío De la madrugada Por esas calles tatuadas De ron y cerveza Voy esquivando los zarpazos Que me tiran esas almas En pena Que a mí Qué pena sus penas me dan Falsos profetas Que se orinan Sobre una biblia abierta Anunciando así su paz Rueda y rueda la envidia Con su lengua retorcida Queriendo alcanzar Una vez más El vuelo vampiresco Que supo su ruta Y yo Yo sigo aquí Ven Te invito a que descubras Qué hay dentro de mí Porque yo Soy el reflejo De tu locura Solo escucha Porque yo Me siento solo Y no hay nadie Que pare mi sufrir Pues yo Sigo muriendo Sin amor Arde mi corazón Vacíos Que sienten mi existir Mi existir Yo camino Como un fantasma En soledad En soledad En soledad En soledad Sin amor No voy Obviamente en un camino, en un camino donde ya se vislumbraba un más adelante, teníamos que continuar y hasta aquí, hasta el estudio del camino del rol, tuvimos la fortuna de tener a banda que venía regresando a un par de regresos después de no estar tan presentes en la escena y llegó Oscar, Oscar de Cactus, inmediatamente en un siguiente capítulo, el maestro Juan Carlos de la tía de las muchachas, tantos años, tantas tocadas, tantos escenarios y ellos están de vuelta aquí. Así tuvimos aquí a la tía de las muchachas. Entonces, tuvimos además en la siguiente semana un camino, un camino muy, muy particular porque tuvimos la visita de Jesús Delgadillo y del maestro Luis Gabriel. Ellos fusionando su talento, porque ahí cada uno tiene su banda, Nota Negra y Nostalgia Urbana, y nos vinieron a presentar una nota de nostalgia fusionando, pero haciendo material nuevo. Nos vinieron a presentar un disco, un disco, un disco que así como tal una nota de nostalgia ha venido empujando, obviamente a mucha gente le gusta, hay gente a la que aún no llega a convencerle, pero están trabajando y hasta donde sabemos una nota de nostalgia va a venir con un poquito de más material e incluso la inclusión de nuevos proyectos fusionando con material original, además del que está haciendo cada quien con su banda. Y el camino del rol se ponía más interesante porque estuvo con nosotros el comandante Mario Noriega con su sangre a bándaro. Y saliéndonos un poquito del estilo, tuvimos con él una plática un tanto... no a la línea que teníamos de hacer la trayectoria de las bandas como si fuera un camino con un principio y un transitar. Con el comandante Mario Noriega tuvimos a bien, por petición misma de él, de platicar acerca de esta esencia que parece que se va diluyendo un poco del rockero, del asumirte rocker, y de tener esta fuerza de ir viviendo la vida, pues como la vida misma te la va poniendo, de repente tenemos carencias, yo siempre he pensado que las carencias son las necesarias para poder formarte como pareja. Y ese capítulo con el maestro Mario Noriega, de veras se nos ha quedado muy grabado por esa fuerza, esas convicciones tan firmes, ese hablar, ese darte a entender con las palabras exactas y seguirte asumiendo rocker por la vida, decir qué no te gusta y qué no te gusta y tratar de no perderle sentido a la contracultura, a lo contestatario, porque así nació el rock, el rock nació como un canto, como un grito necesario para tantos acontecimientos que nadie como sociedad estamos exentos. Nosotros les recomendamos mucho que vayan ahí y vuelvan a revivir este camino del rol con sangre a vándaro. Y así tuvimos la presencia en el siguiente capítulo inmediato del maestro Antolín Torres con Tres Vallejo. El maestro Antolín nos vino a presentar a sus 20 años, a sus 20 años de trayectoria con Tres Vallejo, lo que sería su aniversario, un aniversario que debe estar plagado de invitados, unos invitados que desde bandas de nuestra nueva sangre del rock hasta bandas que vienen empujando fuerte, hasta personajes arraigados, personajes infantiles que no puede uno no mencionar hablando de nuestro rock nacional. El maestro Antolín Torres y Tres Vallejo celebra sus 20 años teniendo como invitados desde un Toño Lira, desde una Baby Batis, desde un Alberto Pimentel. Él nos comenta cuáles eran los planes hacia adelante, exaltando un arraigo con la mexicanidad. Y tras la lamentable pérdida de su señor padre, el maestro Antolín Torres nos permite tener la primicia sobre un tema con mariachi, un tema a propósito de la lamentable pérdida de su padre. El tema gran parte de mí lo tenemos en espera, lo tenemos en espera y pronto será una revelación con el nuevo disco que viene para adelante de Tres Vallejo mientras queremos dejarlos con este tema. Esta canción que se llama y lleva por título El frío de la noche y esta canción dice así. Hoy siento que vaya lleno el frío de la noche sobrevije y parado en una esquina que hacia el amanecer solo me siento triste en esta oscuridad y si en afuera la luna vestida de blanco iluminará mis pasos que me lleven a ti y si volviera a nacer mi vida no cambiaría solo por tenerte mi alma vendería y si en afuera la luna 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 En esta pequeña habitación de puro dolor Voy buscando la fe y desferrar la depresión Y no tengo nada, nada Me siento triste en esta oscuridad Y cielo afuera la luna, vestida de blanco Que iluminara mi falso bombón Que me lleven a ti Y si volviera a nacer Mi vida no cambiaría Solo por tener fe Mi alma vendería Tres Vallejos Lo que ahora le comentamos, este recuento Este regresar y volver a andar por nuestros pasos Usted lo puede encontrar en el canal de YouTube de Discos y Cintas Denver Ahí están todos los capítulos de esta primera temporada del Camino del Roll Y como cada semana también queríamos invitarlos para que se den una vuelta por el catálogo Usted tiene que en su ordenador teclear www.discosycintasdenver.com Ahí en el catálogo están los discos físicos De todo este extinto catálogo de artistas de nuestro rock nacional También existe el merch oficial de las bandas También están de repente algunas rarezas como viniles, como cassettes Usted no se puede perder Darse una vueltecita por el catálogo de Discos y Cintas Denver www.discosycintasdenver.com Y regresando con el Camino del Roll Tuvimos también la fortuna de tener aquí A propósito del lanzamiento de un programa De nuestra barra de programas El Pararockmal Entonces estuvimos aquí en el Camino del Roll A Neuras con la banda de Crata Ellos nos vinieron a platicar de que iba el Pararockmal Es un programa que ha gustado mucho Que está combinando ahí Los fenómenos pararockmales Con las bandas Con las bandas de nuestro rock Creo que todos tenemos alguna historia que contar Y ellos, ellos las están presentando Así que no se lo pierda También aquí en el canal de Discos y Cintas Denver Y así tuvimos también aquí la presencia de Eje 4 Una maravillosa también visita del maestro Omar Castro Con su tatuaje vivo Camino sin fin También estuvo el maestro Isra De Poetas del Asfalto Y para septiembre A propósito de nuestra mexicanidad A propósito de nuestro grito de independencia Tuvimos a bien invitar al María Chicas Cabel Para poder platicar con ellos Acerca de esta similitud De lo que en otros géneros También se vive como músico También se tiene que aprender Se tiene que ensayar Se batalla de repente Con las fechas Con los horarios Y así tuvimos aquí en el estudio A el María Chicas Cabel Posteriormente Una de las visitas que también he disfrutado muchísimo Fue tener aquí al maestro Jorge Salcedo De la secta core Yo creo que si con alguien disfruto platicar Es con el maestro Jorge Salcedo De la secta core Aquí lo tuvimos Aquí platicamos Sobre el ser músico Sobre el asumirte Además de músico Esta intención De llevar Esta contracultura Correcta Y poder demostrar Una rebeldía objetiva Y él nos ha contado Acerca como Tiene su trabajo Con su estudio de tatuajes Ha emprendido Hacia negocios de comida Participa Participa activamente Con organizaciones Altruistas Están haciendo eventos A favor de Desde niños En situaciones vulnerables Desde lo que sea Yo creo que si Si una carrera Es digna De echarle un ojito Y toda nuestra admiración Es la del maestro Jorge Salcedo De la secta core Y así tuvimos también aquí Al teacher Una visita Desde el norte del país Desde donde empieza la patria El teacher Nos vino a presentar Estado 29 Tuvimos también aquí Posteriormente A la banda Corazón Negro Y en el siguiente capítulo Nos salimos un poquito Del estilo No con alguien Que estuviera En la música Sino a propósito De nuestro rock nacional Y esta rebeldía De la que tanto se habla Tuvimos a bien tener Como invitado A Panchito Bandín Panchito Bandín Un fundador De la banda De los Panchitos Este Este mítico Pasaje de la historia De la Ciudad de México Donde nace El Chavo Banda De hecho El mote de Chavo Banda A los primeros En adjudicarse Lo fue a los Panchitos Celebrando en este año 2022 Su 44 aniversario 44 aniversario De formada Al principio La banda de los Panchitos Que ahora Incluso ya como Una asociación civil Una asociación civil Que Conscientes De esa participación Dentro de la sociedad Siguen haciendo cosas Que De repente Podrían Prestarse a una rebeldía Pero una rebeldía Con causa Como rebeldes Con causa Ese altruismo De participar Llevando Utensilios De higiene personal A reclusorios Femeniles Como haciendo Tocadas A beneficio Para poder Recaudar Lo que usted me diga Lo que usted me diga Para poder apoyar A nuestra sociedad En nuestra sociedad Existen varios grupos En situaciones vulnerables Que nos pertenecen Que nos pertenecen A nosotros Y Yo creo que es un buen motivo De repente Para poder gritar La música Para poder hacer Estos bailes Para poder hacer Estas Estas actividades Que desde Desde algún punto Podrían ser rebeldes Pero esa rebeldía Que está bien encausada Y que los panchitos Nos vinieron Nos vinieron A platicar Quisiéramos hacer Detenernos aquí Un poquito Y darles a los panchitos Ese Ese tiempo Que se merecen Irnos con un corte Un corte musical Que si queremos Dedicarles a ellos A esta A esta pertenencia De 44 años De ser libres Porque eso es Un chavo banda Y quisiéramos Irnos con El rebelde punk Que si Hemos seleccionado Para este Para este hablar De los panchitos Como sex panchitos punk Irnos a un corte musical El rebelde punk Anarquía Ahora regresamos Ahí dice Anarquía Yo soy el anticristo Yo soy un anarquista No sé lo que quiero Pero sé dónde hallarlo Yo quiero destruir Al que sepas Yo quiero ser Anarquista Anarquía En el reino unido Tal vez llegará Algún día Es el tiempo equivocado En tu línea de tráfico Tu sueño futuro Es un truco de compras Por eso Quiero ser Anarquía Hay muchos caminos Pa' tener lo que quieras Yo uso lo mejor Yo uso el resto Yo uso NMI Yo uso Anarquía Yo Quiero ser Anarquista Es eso del empire Eso es el Yo vete Eso es el Alla raya Yo creía Que era el reino unido Era otra Propiedad El consulador O simplemente cualquier otro país Yo quiero ser Yo quiero ser Anarquista Toda esa banda que está en su casa ¿Cómo dice? Yo quiero ser Anarquista Cántenle cabrones Cántenle cabrones Yo Quiero ser Anarquista Yo Quiero ser Anarquista Quiero orinar Y destruir Y Continuamos nuestro andar por el camino del rol Y ya la temporada lleva muy avanzada Y a propósito de cada vez ir como Como llevando una profundidad Hacia ya temas más De la rebeldía De la De la Ocupación A propósito de nuestra música Tuvimos como invitadas a Guerreras Neza De repente Nuestro rock nacional Se han hecho muchas tocadas Para reunir Las famosas tapitas Las taparroscas De Las botellas de PET Porque tenemos el conocimiento Tenemos creo que un conocimiento muy generalizado Sobre la ayuda Para la gente que tiene La La mala fortuna De padecer cáncer De estas familias Somos familias completas Las que de repente tenemos que batallar ahí Si tenemos Un familiar Que tenga un padecimiento De cáncer Y parece que con estas tapitas O tenemos el entendido De con estas taparroscas Se puede ayudar Guerreras Neza Estuvo aquí en el estudio Del camino del rol Platicándonos sobre estas Estas actividades altruistas Y nos comentaba Algo que llamó Muchísimo mi atención Es que para tener Una Una quimioterapia Se necesitan Cuatro toneladas De taparroscas Lo que nos deja Que es una labor titánica Y yo creo que Entre más nos sumemos Más podemos Este ayudar Hay muchísimas Taparroscas Hay muchísimas Materiales que se pueden reciclar Y yo creo que si algo está bien Encausado Es esto Porque además de que estamos Participando con el reciclaje Podemos apoyar Apoyar a esto Entonces Aquí desde el camino del rol Quisiéramos invitarlos A que Si usted puede empezar A reunir estas taparroscas Hágalo Hágalo por favor Porque muy pronto Usted va a ver En sus redes sociales Usted va a ver Que muy cerca De su barrio Usted va a ver Que muy cerca De donde De donde elabora Se van a estar anunciando Este tipo De 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 actividades A veces son conciertos A veces son obras de teatro A veces son Simplemente Quermes O una verbena popular Donde El pago Son esas taparroscas Entonces Ojalá usted nos pueda ayudar Tuvimos a bien Hacer un alto En las entrevistas Que teníamos Y hacer un especial De Día de Muertos Y La historia De nuestro rock nacional Es tan longeva Que muchos De nuestros artistas Han partido Ya no están con nosotros Y teníamos Y tenemos Y lo vamos a seguir haciendo Poderles hacer un homenaje Es un pequeñito homenaje Pero no dejemos Que se olviden Yo creo que la gente Realmente muere Cuando se le olvida Y en el camino del rol Estamos decididos A propósito De nuestras tradiciones Poder estar Recordando A los personajes Que cimentaron Nuestro rock nacional Hasta el estudio Del camino del rol Llegó de repente El último stone Pedro Martínez El maestro Pedro Martínez X-Tex-Tex X-Tree Vino a presentarnos Un proyecto Así que tal cual Llamado El último stone Para nosotros Fue maravilloso Poder ver Después de tanto tiempo Que el maestro Pedro Martínez Tenga esa fuerza Esas convicciones De continuar Con su historia Y así Con un nuevo proyecto El último stone Estuvo aquí En el camino del rol En el penúltimo capítulo Tuvimos la fortuna De tener Un camino del rol Donde nos platicó El escritor Vicente Terán Sobre un libro Un libro Que de manera independiente Nos lo vino a presentar Cimientos del metal De repente En una época Donde todo es digital Donde todo es muy rápido Donde todo es hoy Y ya mañana Se ha borrado Ese atrevimiento De hacer un libro Un libro como tal Con tanta información Con unas gráficas maravillosas Tiene unas fotografías Increíbles Si ustedes tienen la oportunidad Acérquense A ver Cimientos del metal Es un libro Está en redes sociales Y de verdad Es una maravilla Para nosotros Fue un gusto Un honor Poder hablar Aquí en el camino Del rol De este De este artefacto Llamado libro Y así como todo empieza De repente Tiene que Tiene que tener un alto Tiene que detenerse Tiene que No morir Pero si te Es bueno de repente Ir cerrando Ir cerrando temporadas Ir cerrando ciclos Para nosotros Fue un verdadero honor Poder terminar Nuestra primera temporada Con un invitado De verdad De verdad De lujo El maestro Toshiro Midori Llega al camino Del rol Para el Capítulo 41 50 años De trayectoria 50 años De trayectoria De la banda De Mara Hablar de nuestro Rock nacional Con ese Con ese transitar De repente De lo que hacíamos Con estos temas De rock en inglés Pasar a una identidad Una identidad Rock and roll Era Mexicana 100% Y de repente Toda esa vorágine Todo ese huracán Que es nuestro Rock nacional No se podría entender Sin de repente Hacer una parada En esa estación Llamada Mara Y quien si no Si ellos tuvieron En sus filas Al nuestro mítico Charlie Montana Y ese aguante De 50 años De Toshiro Midori Y aún A 50 años Tener esa fuerza De seguir tirando Para adelante No se lo pueden perder Todos los capítulos Que le hemos comentado Hasta ahora Todos los invitados Aquí están En el canal De Discos y Cintas Denver Y de veras Vamos a ser muy felices Que ustedes se regresen Se regresen A volver a revivirlos No nos resta más Que agradecerle A agradecerle A toda esa gente Que semana Tras semana Nos comenta En el camino Del rol Ahí les estamos Respondiendo Les estamos Dando ese like Porque sabemos Lo importante Lo valioso Que es su tiempo Y que nos lo dedique A nosotros Así un minutito Para nosotros De verdad No tenemos Como agradecerlo Todos los comentarios Los hemos respondido En todos los comentarios Estamos trabajando Porque de repente Si hay gente Que no le gusta Que no le gusta El estilo Y se vale También se vale También se vale De repente Tener esa opinión Constructiva Que a nosotros Nos está ayudando Mucho Y eso Lo van a ver Reflejada En la segunda temporada Créame que de repente Es bueno Hacer un alto En el camino Y poder hacer Un recuento De que está bien O que de repente No estuvo tan bien El juez es usted Usted es el que dicta Y a propósito De un año Que va a empezar Nosotros No queríamos irnos Sin desearle Que les vaya muy bien Que Si este año Fue bueno El siguiente Sea mejor Si este año Fue bueno De veras El próximo año Va a ser mejor No tenemos Como agradecerle Por ser parte De nuestra vida Por ser parte De este camino Del rol A Black Halo A Quirófano Estudio A Discos y Cintas Denver Pero sobre todo A usted De parte de un servidor Hombre Enmascarado Muchas Pero muchas gracias Felices fiestas Feliz año 2023 Viva la música Unión Salud Y Libertad Yeah ¡Gracias! Estás llorando Estás sufriendo Todo Todo es por ti Ahora te estoy conociendo Y sé de verdad Como eres La quina perfecta De seducción Hipócrita Eres una hipócrita Perversidad Perversidad Perversa en ti Hipócrita Eres tan hipócrita Eres tan hipócrita Perversa en ti Veniste Te burlaste de mí No conocí nunca A nadie así Por esa mirada y tu forma de mentir Inventa palabras de maldad Regala sonrisas de perversidad Hipócrita, eres una hipócrita Perversidad, ejerla sentí Hipócrita, eres una hipócrita Prendiste, te burlaste de mí No llores más, déjame llorar Tienes que cambiar ¡Gracias! Te estás llorando, te estás sufriendo Todo, todo, todo es por ti Ángel de la mentira, máscara de vanidad Donde quiera que vayas, tú los engañarás Hipócrita, eres una hipócrita Perversidad, ejerla sentí Hipócrita, eres tan hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Hipócrita, eres una hipócrita Perversidad, ejerla sentí Hipócrita, eres una hipócrita Hipócrita, eres una hipócrita Eres una hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Hipócrita Hipócrita, eres una hipócrita Musique De la funWhat Imp Motor Y I Néstor 12 Esquad 나� Ebony áp